El Nis Palomino Integrante de la Selección Nacional de República Dominicana ¿Qué te ha parecido en general este evento? Este evento donde viene lo mejor de América Latina Bueno, ha sido un evento con mucha magnitud Lo que ha tenido con los grandes equipos que tiene Lo que es Brasil, Estados Unidos, Argentina Que son grandes potencias de lo que es el voleibol masculino ¿Qué te ha parecido también el estar en la República Mexicana? Bueno, México siempre nos ha dado un verdadero apoyo Y calor humanitario en toda la competencia Que hemos realizado aquí en México Siempre, pues es prácticamente toda una religión El voleibol en República Dominicana, ¿verdad? Sí, siempre ha existido lo que es el voleibol La tradición del voleibol allá en República Dominicana Igual que aquí en México también Conjunto con el béisbol ¿En qué nivel está República Dominicana según tu punto de vista? Con relación a los otros cuadros de América Bueno, realmente el cuadro de nosotros es un poco difícil Ya en la zona que no encontramos Igual que en México, pues no encontramos una zona con Estados Unidos, Cuba Y así sucesivamente El voleibol es uno de los deportes más apasionantes en Argentina Así lo manifiesta el entrenador Alejandro Grossi ¿Ha sido un evento en el cual ustedes han podido desplegar su mejor voleibol? Sí, para nosotros es un torneo muy importante Porque es una copa Panamericana de mayores Nosotros hemos concurrido con un equipo Con la selección argentina sub-23 Porque está el mundial en octubre El mundial de categoría Y es nuestra intención por darle Un fogueo Y que los jugadores que siendo tan jóvenes Puedan experimentar Y puedan crecer Con un nivel de juego tan alto como el de este torneo ¿Sí le ha gustado entonces este torneo? Sí, sí, mucho porque aparte el nivel es muy alto y es muy parejo Así que son vivencias para mi equipo muy buenas Partidos donde tienen que jugar al máximo todo el tiempo Y que nos va a permitir poder dar un salto de calidad muy grande Es muy difícil para un entrenador hablar de manera individual ¿Verdad? De su selección Pero así ¿Cuál es el jugador que más está destacando? ¿Quiénes más están destacando en este representativo? Más allá de quién se está destacando Porque nosotros tenemos como objetivo y como concepto Que el equipo está por encima de todas las individualidades Si puedo destacar Algunos de los jugadores que nosotros estamos En los cuales nosotros creemos Y estamos apostando para que puedan llegar a la selección mayor Como es el caso de Agustín Ramonda De Ezequiel Palacios Básicamente ellos dos Que son los jugadores de puesto 4 En Argentina desde luego que es primero el fútbol Ese es el rey También acá en México estamos igual Pero el voleibol ¿Qué lugar ocupa en cuanto a deportes se refiere? En los deportes de conjunto Es un deporte popular Que es muy conocido Está el fútbol por encima de todos Y después viene el básquet Y el rugby Y el volei Muy parejitos En la Argentina el deporte La verdad que tiene mucho apoyo Es muy seguido Y es un deporte muy importante Dentro de lo que es la Argentina Féisbol Baloncesto Y después el voleibol Son los deportes apasionantes En República Dominicana Es la versión Del entrenador Ociel Vázquez Bueno desde que llegamos Vimos una gran organización En el evento Y a medida que fueron llegando Los equipos El gran nivel de esta Copa Panamericana Muy superior a la del 2012 ¿Esta Copa Panamericana Le sirve a ustedes como un trampolín Para buscar Mejorar su rendimiento? Sí, esta Copa Panamericana Da clasificación A un repechaje Para la Liga Mundial del 2014 ¿Y qué le parece este objetivo? Muy bien, muy bien Los equipos han venido muy bien preparados Y entre México Puerto Rico Y Dominicana Ha sido Una batalla muy fuerte Esperando ver Cuál de los tres Es el que va a quedar Clasificado Para el repechaje De la Liga Mundial del 2014 Dominicana Es tierra de buenas personas Tierra de cultura De encanto Y de béisbol Y de voleibol Voleibol Y basquetbol Mucho basquetbol también Mucho béisbol Con la información De la Copa Panamericana De voleibol En la cámara Carlos Pasos El de la voz César Santi Esteban